No te enredes, que por cierto también va a hablar, antes de que llegue Inés Torres, del Super Bowl. Hoy también Ariel Cárdenas nos va a platicar de esto. Estados Unidos se ha caracterizado por hacer de sus eventos deportivos grandes espectáculos, que se venden en todo el mundo, y la final de la Liga de Fútbol Americano no es la excepción. El Super Bowl, como le llaman al partido por el campeonato, es la final de liga más mediática del mundo. Se transmite a 180 países en 30 idiomas, con una derrama económica de 650 millones de dólares. En esta edición, se enfrentan los equipos de Atlanta Falcons, propiedad del empresario Arthur Blank, cofundador de la cadena de tiendas Home Depot, contra los New England Patriots de Robert Kraft, CEO del Grupo Kraft de la Industria de Empaques en el NRG Stadium de Houston, Texas, con capacidad de 72 mil espectadores. El nombre del estadio sede se debe a que el condado de Harris, Texas, propietario del inmueble, vendió el NAMIC o patrocinio del nombre del estadio a la compañía de energéticos NRG, con sede en Houston en el 2002, por un monto de 300 millones de dólares y una duración de 32 años. Si medimos los equipos por el valor económico de las franquicias, tendrá lugar un duelo entre el 17º equipo del ranking contra el segundo lugar. Los Atlanta Falcons son el 17º equipo en el ranking con un valor estimado de 1.600 millones de dólares. A su vez, los New England Patriots son el segundo equipo más valioso de la NFL, con un valor de 3.200 millones de dólares, y solo son superados en la lista por los Cowboys Dallas, que valen 4.000 millones de dólares. Para tener una referencia del valor de los equipos, los Cowboys Dallas equivalen a 11 meses del Producto Interno Bruto del Estado Mexicano de Tlaxcala, mientras que los Patriots a 8 meses y los Falcons a 5 meses. Debido al poder económico de la liga y la derrama económica del evento final de temporada, diversas ciudades buscan ser la sede. Y para ganar la elección, el estadio debe tener una capacidad mínima de 70.000 espectadores, con 35.000 lugares de estacionamiento, y la ciudad debe tener al menos dos clubes de golf, entre otros requisitos.